Música 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 Emociona y una sombra Y el solante mando a viola Para siempre amor y de honor Me duele de los mil montaños Reverso en el corazón Pero ayer se quita con un tono de abándono Que recuerda con dolor La noche de navíos La noche que sin mi voz te reproche Sin amor de mi corazón A mi hoy La triste y la más querida Y la triste y la más querida Y la triste y la más querida Ayer El último y fatal Ayer El final Fue mi desprecio Mi desprecio Fue tu amargura Tu amargura oscura Nuestro egoísmo Nos cansa el adicto Y nos pimo de repente En el torre de pasajero Torre de pasajero Torre de pasajero Solloza el corazón Solloza como un niño Sin cariño Sin abrigo Ni lucido Y vuelve el adiós La tarde que nos podemos tomar Desde el amor pasó Te amargura oscura Si te amargura oscura Te amargura oscura Y nos pimo de repente